hola gente como estáis aquí estamos en infamous the second zone y sigo intentando romper el dichoso camión que me han mandado en el anterior vídeo pero me matan siempre antes o me pone misión no superada porque me quedo de aquí porque me quedo sin humo ya no hay que gastar nada de humo nada más que para destruir... si, quien me cura a mí, quien me salva a mí joder, ese chicle le he dado tío, me han tirado una bomba a veces me han tirado tío este que haces aquí tú, he entendido hay un montón chaval pero que me está tirando, dios con tirarme bombas tío ya estoy muerto otra vez y no se rompen las cosas, dios puto gente, que chungo es esto hey, no tengo humo ya, es que no tengo humo bajo de energía, ya lo sé que estoy bajo de energía y que quise le haga yo pero estirate abajo, uff casi me matan absorbo humo, no sé de dónde ah, pero me viene bien, gracias por el humo hostias, tío, con que lanzarme bombas tío me matan, me matan, me matan joder, que poca vida tengo chaval esto que pira, que me matan otra vez, no no, me matan, me matan, cúrate vamos, cúrate a ver dónde hay otro bilón de humo por muy buena suerte joder, macho, con lanzarme bombas es que me revientan las bombas esas mierda a ver si me dejan curarme mierda mierda, tío, dejadme curarme, ¿no? bua chaval, que no me va a pasar esta puta mierda no me jodas estos asquerosos quita yo lo intento, pero antes de destruirlo me han atacado dos mil policías vale, vamos otra vez y bájate de ahí ya, si yo por volar, vuelo todos que quieras no me matan antes absorbemos humo ahí estamos y cada vez hay más policía que yo no sé de dónde coño sale pues tú vas a recibir ala, abajo, voy a atacarla yo me veo todavía bastante vivo es que he tardó un siglo en romperlos a meter aquí me voy a poner aquí un poco de rato no me ves pues busca mejor mierda, mierda, mierda buen chaval, casi me matan hay que había un tirante de dónde está casi me va a matar ah, mirad, leí donde estaba uff, casi me mata eh quita del medio un ataque es por la espalda cabrón vamos a intentarlo Creo que ya están todos, ¿no? ¡Ah! ¿Qué? ¿Me matan, no? ¿Qué narices? ¡Es una bomba! ¡Bájate de ahí! ¿Has visto lo que he hecho encima del camión? ¡Es que me joden! ¡Es que me joden antes de hacer nada! ¡Me joden vivo, chaval! ¡Es chunguísimo esto! ¡Puta policía! ¡Os voy a poner de hostias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Es que hay poderes o qué también? ¿Dónde estáis? Vale, ya me he recuperado ¡Es que hay un millón! ¡Toma! ¿Vais a recibir? ¡Hijo de puta! ¡Toma, cabrón de mierda! ¡No levanta! ¡Vamos, vete de aquí! ¡Huye mientras puedas! A ver, ¿qué narices hay que hacer? ¡No no sé qué hacer, macho! ¡A ver! ¡Levantamos! ¡Pulsamos! ¡Dios! ¡Una puta policía que no me deja hacerlo! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Vale, das para arriba y pulsas el dedo! ¡No sé qué hay que hacer! ¡Vale, das para arriba! ¡Vale, das para arriba! ¡No sé lo que hay que hacer con esta mierda! ¡A ver, pulso R2! ¡Lo pone ahí, R2! ¡Joder, macho! ¡R2! ¡Pulso R2! ¡Pero no pasa nada! ¡A ver, qué cojones hay que hacer aquí! ¡Gracias! ¡¿Quién me está disparando?! ¡Alec! ¡Bullo de tu equipo! ¡Clap! ¡Aquedame ya! ¡Ah! Estás allá, no voy a por ti! ¡Está muy lejos! Ah, bajo de energía igual, estoy bajo de energía. Como si se avisa en vez de estar ahí una hora haciendo gilipollas. Vale, ahí hay humo, vamos a por el humo, no quería saltar, quería coger el humo, ahí estamos, vale, pues ya tengo la energía, cuando cojo el humo y eso suena el micrófono del mando, está chulísimo, pues sigue sin funcionar, esto a mí me está timando. A ver, levantar. Si se vuelve a bajar, va, que cojones lo levanto, y si es que no... Esto se está riendo de mí ya, eh, me cago en la virgen. Por el levantar y dar las dedos, pues ya. Que no funciona esto así, eh. A ver, que nada dices tengo que hacer. Ah, joder, tengo que sujetarlo. Cabo en 10, que estupidez. Madre mía. Fue lo que me ha costado, chaval, hacer esta tontería. Hola, ¿dónde vas tú? ¿Sin armas? Flipao. Yo también, eh. Hostión al canto, hostión, que no falles. Voy a absorber esto, ya lo que sea. Los mejores disponibles. Pero qué hostias me pega ese tío, ¿no? Me maldan. Vaya hostias, cómo me ha... ¡Mirale, mirale, mirale! Corre, corre, huye. Voy a matar a este primero. Este que va a caer en un momento. Yo sé qué le pasa. Ahora le puedo absorber, pues la absorbemos. Si puedo absorberle, le absorbo. Ah, pues no podía. Joder, con pegarme, hostias, tío. Me revientan. Voy a matar a estos pequeñajos primero. Ah, me revienta. Es que... Qué hostiones, chaval. Ahora os libero. Cuando acabe con este personaje. Buen chaval. Es que no le puedo acercar a él. Con las cadenas no le voy a matar, desde luego. Fu, 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 fu. Pues no sé cómo le va a matar. A ver, mejoras. ¿Y las mejoras? Ah, vale. Aquí están las mejoras. ¿Cómo se mejora? Ah, vale. Poderes. Humo. Carrera de humo. Disparo de humo. Inclusión de ceniza. No puedo. Absorción de humo. Ah, vale. Las vas mejorando. Vale, perfecto. Ahí viene el cabrón de la petalleta. Ahí viene el cabrón de la petalleta. Lo siento majo, pero tú a cascarla. Y... Dame... Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No tengo energía! ¡Mierda! Estoy medio muerto. Bueno, voy a decir, muerto entero. Como no me levante. Caja destruida. ¿Qué caja está destruida? Alá, alárgate de aquí. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Iba a absorberle, tío. ¡Oh, ostión! Deja de pegarme de hostias, macho. Gracias. Buah, chaval. Me está poniendo... Ahí está. ¡Ey! ¿Por qué vienes corriendo a por mí, tío? ¿Me traeis la metralleta? Es que me traeis la metralleta. Queda un pedazo de metralletas, tío, que me está dando para el pelo como la puta metralleta. Y viene corriendo a por mí el cabrón. Ahí viene, ahí viene. Corre, corre, corre A cascarla No tengo humo Allí, a por él, a por él Triángulo, triángulo, triángulo Ven aquí, cabrón Ah, le he vencido al grandullón A ver, pone música en el mando Los del D.U.P. tienen poderes con el hormigón Así que lo único que tienes que hacer Es absorberle el poder a uno de ellos Y podremos irnos a casa Y si no funciona, nos habremos equivocado Y podremos irnos a casa ¿Qué tal tú, grandullón? Vale, venga, absorbamos el poder Ah, mierda ¿Qué? ¿Ha funcionado? No tengo tiempo para comprobarlo Vienen hombres del D.U.P. por todas partes Entonces sal de ahí, pitándolo Sí, buen consejo Sí, y a dónde voy Mando móvil del D.U.P. destruido Recompensas de distrito Ya disponibles misiones secundarias de Queen Anne En el orzamento Vale, vale, vale Misión completada Pues me ha costado un poco hacer esta misión Un poco bastante, chavales Pero, ¿qué le vamos a hacer? A ver dónde narices vamos Allí vamos a ir Pero, ¿alguno de tus amigos de azul sabe de algún otro relé de núcleo? Al parecer los han instalado por toda la tierra La policía de Seattle ha estado vigilando porque el D.U.P. no explica para qué son Pero, ¿puedes localizarlos todos? Claro, como he dicho Necesito que envíes los lugares a mi teléfono Para seguir consiguiendo más poderes No, para destruirles Mi propio hermano quiere que olche contra el mayor ultramegabiotermista con menos poderes Yo no he dicho eso Bueno, no tienes sentido A cascarla, cabrón Mejor ir a por Augustin y acabar con esto Pues sí, no vendría nada mal Vale, vale, entendido Solo que estate alejado de Augustin Y haré lo que sea Vale, venga Estaría alejado de quien sea Augustin Bueno, depende Porque luego no te dejas ir al autobús Que no se te olvide Ah, wow, chaval Como reciben, eh Venga, levanta Dios, con pegarme hostiones, tío Es que me destrozan vivo la vida ¿Se autodestruyen o qué? Parece que se autodestruyen A recibir, me van a matar Me van a matar, lo sabía Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Twitter y mi Facebook Por si me queréis seguir Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós